¿Qué? ¿Dónde te va a llegar mi cuate? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te quiero decir? ¡Eh, campeón! ¡Ven, güey! ¡Te quiero presentar a un cuate! ¿Dónde, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué estás? Esa es Traurta. Hola. Ese es Tomás, ¿eh? El chavo del que te hablé. Es muy bueno, ya la vas a ver, ¿eh? ¿Qué hay, muchacho? ¿Vienes dispuesto a pelear hoy? Sí, 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 claro, claro. Bueno, tú entras a la segunda pelea, ¿entendido? Órale. ¿Con quién va a pelear, Tomás? Con el de allá. El de verde. Ce no. Sí. El que está atrás. ¡Ándale, papás! ¡Ándale, papás! ¡Párenla, papárenla! ¡Párenla, papárenla! ¡Por favor, párenla! ¡Escúchenme! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Sigue la pelea! ¡No! ¡No! ¡Yo estoy contigo! ¡Yo estoy contigo! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mil dólares! ¡Mil! ¡Ah! ¿Puedes creerlo? ¡Ay, qué medio es, Adela! Y esto nomás fue en la primera pelea. ¡Ay, ay, ay! ¡Déjate! Aguas, ¿eh? Si bien que te costaron, ¿no? Mira cómo te dejaron todo. Eso no importa, Adela. Lo importante es que con este dinero, pues, va a poder ayudar a mi familia. Oye, Tomás. Oye, te fajaste duro. Pero bien que te dieron tus buenos guamazos. ¿Qué importa, güey? ¿Tú te imaginas? Esta es la primera pelea. Cuando ustedes me consigan otras peleas, va a ser Tomás Fernández. Va a ser el rey del Vogue. Lo juro. Hacía mucho tiempo que no... que no veía algo así, güey. Mis respetos. Entraste bien al cuate. Sabes, Tomás, te veo mucho futuro en las peleas. Gracias. Tienes aguante y sabes cuándo entrarle. Me gusta tu estilo y a la gente también. Muchas gracias, gracias. Ya sabes, tienes las puertas abiertas y puedes venir cuando quieras. ¿Para cuándo es la próxima pelea? Vamos a ver cómo viene la mano. Nos vamos. No haces otra vuelta. No haces otra vuelta. No haces otra vuelta.